son las motocicletas que manejamos en copel motos champotón 7883 que estamos a un costado del banco banamex como podemos ver tenemos a una cuatrimoto 150 de la marca bento es el modelo repel trek tenemos a la gran turismo 1250 muy buena moto para viajar para salir a las rutas y de este lado tenemos una moto de la marca veloz y la cheverus 300 el modelo 2023 no más motocicletas esta es la motocicleta de la marca veloz y la best 200 igual aquí tenemos otra marca veloz y agresor 250 la famosísima litium 4.0 del avento muy buena moto también contamos con la nitrox la nitrox 200 de la marca vento tenemos esta cross mac 250 en un bonito color rojo con barras invertidas de este lado tenemos las café razer tenemos a las tres hermanas que son la screamer esportiva es modelo 2023 totalmente nuevo como pueden ver ya cuenta con rines de aluminio y un escape deportivo que le da un muy buen sonido de este lado sus dos hermanas la screamer verde olivo y la screamer gris 250 también les recuerdo que estas motocicletas screamer cuentan con transmisión estándar de seis velocidades enfriadas por aceite y de este